Ya sabes, mira, nosotros tenemos par de videos que sacamos de tu TikTok, puedes poner uno de ellos, Gabriel, uno de estos videos que quiero, quiero verlos contigo y quiero que me cuentes un poquito dónde salen estas ideas, este es dedicado a las amigas, además. ¿Tienes algún problemita a mí? Aprendiéndome con tu TikTok. Aprendiéndome con tu TikTok. Más chavales, buenísima. Te voy a leer una canción que creo que va contigo. Dice así. Rata inmunda, animal ratrero, escolha de la vida. Arrecio marecho, rata de dos patas, estoy hablando a ti. Poco una rubia oxigenada, aún siento flaguita, o sea, cómo puede ser tan pesadita. Me encanta. A ver, ¿qué tú llamas rubia oxigenada? ¿Qué es para ti una rubia oxigenada? No, no te ofenda, no. Deja mentira, eso se lo digo a mis amigas porque se hacen rayitos, se decoloran y últimamente las estoy viendo que tienen la fábrica entera de oxígeno, de perorcio en la casa y me están preocupando. Ay, Dios mío. Es que se tienen rayitos y es algo, es como un chiste interno entre nosotras realmente. ¿Y tocas algún instrumento? Porque aquí te oímos tocando guitarra. Ninguno. Niña, ¿se es para y pe habla bajito? Se es para y pe. No, no, no. Pero mira, me llama la atención que encuentra inspiración en sus amigas. Sí. Aunque sea para destruirla, pero de hecho, ¿qué pasa? O sea, que esa parte de la guitarra, la pieza que le dediqué, porque ahí digo la pieza, es porque Ale, es la de la convivencia, donde siempre... La que trabaja nadie, esto, no hay... Exactamente. La que le pone a lavar. Exactamente. La que me pone a lavar, la que quiere mi tarjeta, lo frustran y no puede ser. Y entonces ahí le dije, tengo que dedicarte algo. Me fue, creo, fuera de mi casa, que le dediqué de Pablo López y la otra fue la de Rata Inmunda. Y detrás de la cámara estaba muerte y risa. Pero no realmente tenemos la mejor de las relaciones. Guau, qué bien. Mira, cuéntame un poquito, ¿tus amigos tienen novio? ¿Ninguna tiene novio? Así, una sí. La otra talía así, la que sale conmigo en el jean. ¿Te llevas bien con los novios de tus amigas o los enamorados? Sí, realmente sí, también. Sí, tú crees. O sea, nosotros tenemos un refrán, solteras, pero nunca solas. Oh, solteras. Entonces no quedan solteras, Nati. No, yo sí, yo sí. Ahora estoy dedicada a mis videos, yo sí. Nati, Nati por la noche, después que terminas de hacer sus videos y escribirlas en la libre, te dice, ahora yo voy a disfrutar de mi noche. No es más de quien tengo por aquí. No, tenemos, sí, una amiga de nosotros sí está comprometida, que es la muchacha que sale haciendo ejercicio conmigo. Talibordón, mi amor, un beso. Y la otra es Ale, que es con la que yo vivo, que muchas veces me han preguntado si somos pareja. Las personas parece que no pueden ver que dos muchachas vivas juntas. Eso no se ve. Dos muchachas vivas juntas. Esa es mi amiga, mi hermana de mi alma. Y no, no somos pareja, caballeros, mi amiga. Más nada que eso. Y la otra es Thalía, la que está aquí. Bueno, mira, como nosotros estamos viendo toda esta energía que desprende Nati, todo lo que contagia con esa risa de ella y con esa forma de ser, queremos jugar contigo, Nati. Perfecto. Entonces, Amira, yo te voy a estar diciendo. Te nació preparada. Claro. Yo te voy a estar diciendo. Listo, listísima, porque todo lo mío es superlativo. Mostra mostrísima. Yo te voy a estar haciendo algunas preguntas que se puede decir que son como preguntas trampa, cosas así que tienen una respuesta específica, pero la respuesta va a dependiendo de tu imaginación. O sea, me parece que va a estar interesante. A ver, la primera pregunta es, es completamente tuyo, sin embargo, todos lo usan. ¿Qué es? El nombre. Muy bien. Yo pensé que iba a decir otra cosa, pero bueno. Ok. ¿Qué puedes sostener en tu mano derecha, pero nunca en tu mano izquierda? Me mata. Piensa. Repite, repite. ¿Qué puedes sostener en tu mano derecha, pero nunca en tu mano izquierda? ¿En cómo? La mía, la mía, le está chiflando la respuesta. Mira, le chifla otra respuesta, pero la voy a sentar aquí en aquella silla. Pero no en tu mano izquierda. La misma mano, yo creo. Mira, bien. Excelente, señores. Ok, y la otra dice, ¿qué sube, pero nunca baja? El precio del dólar en Cuba. Ok, esa respuesta está bien. No, 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 muchachas. La original era la edad, pero creo que la gananita mejor. Ok, ¿qué cosa se mantiene siempre en el suelo y en las paredes, pero nunca se ensucia? En el suelo y en las paredes. Pero nunca se ensucia. No, me rindo. ¿Te rindes? ¿La sombra? Yo. ¿Te tomó de sorpresa, Fabi? Sí, no, de la mejor. Yo estaba pensando en otras cosas. No, vieja, si no, si no. Yo estaba en la imaginación. No, no, no. No, no, no. Pero eso arrastraba por el piso, se ensucia, Rafa. Amba, inclusive. Hasta luego. Déjame los malos pensamientos de esto, Fabi. Se nos acabaron ya. Ya, ya, pero tú también tienes un jueguito para Nadine. Yo tengo un jueguito, pero antes, antes de poner ese jueguito, yo quiero ver otro de los videos de Nati. Este creo que es haciendo ejercicio. Guaco, ¿qué estás pasando en este video, productor? Yo te voy a decir una cosa. No, 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 no. Estoy abonado y no quiero hablarte de lo otro. Acorda de lo que te propuso, de lo seguro, de ser empresaria. No, no. Mira, ese chico me miró mientras me quema la cara. Yo no tengo problema con ella, porque yo he vivido con personas. Eso yo te importo. Mentira, entonces, ahí con un poco. ¿Ella déjame a mí? Yo quiero ver, porque si no hay que entrenarnos aquí. Mira, tú estás loca. Mira, te vas a hacer todo eso. Escúchame a mí. En el patio de casa, aquí es tu mi o menos ahora. La distraza en Saúl. Allá vamos. Ahí nos cuentan, nos cuentan. Escúchame a mí, va y va. Entré todo eso. Dejaste de ponerme. Como mi casa, si yo tengo la misma carita. Sí, claro que te miro bien. Te voy a pasar a decir de ahí. ¿Lo vamos a pilar ahí? Sí, no, espérate, lo vamos a pilar a ver tú. Pero bueno, después de ahí. Después de ahí, después de ahí. Yo no tengo que pronunciar. No, 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 no. No, 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 no. Ya, chompeo. No, 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 no. Y que te voy a ir así. ¿Cómo? Ay, ya, ya. Oye, me dijo una amiga. Te mato. Me dijo una amiga mía ahí que te pones en Netflix. Nada más. ¿Tú eres mi? Mira, mira. Yo te voy a mirar. Mira, mírame, mírame a toda esa actitud. A ver. Mira, hosti de lo que sea. Arra. Me hagas así. Tú miras bien a tu brazo. ¿Qué me has hecho? Ay, Miguel. Me encanta el tobillo. Me encanta, gracias, productor. Mira, cuéntame un poquito de estos movimientos. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Espero que se nos abogan a ti. ¿Te pasa esto, Nati? Ya hace el video y después cuando te ves tú misma te das rincha. Sí, caballer. Yo misma digo, ay, caballer. Ah, eso es otra cosa que tengo. Yo tengo que ver el video y tengo que reírme. Si no, no veo el video. ¿En serio? Sí. Por esa parte sí, me exijo bastante. Porque yo no soy, hago reír a las personas, pero no soy fácil de hacer reír. Entonces, yo veo el video, no te puedo explicar cuántas veces. Y es ahí, y esta gente me dice, Nati, mamá, pero ya, tienes que lanzarlo. Todos los videos no pueden tener ese rigor que tú quieres que tengan. Y yo, bueno, ya, ok, más o menos, y así. Y sí, sí me río, sí me río. De hecho, a veces digo, uy, menudo papelón que estoy haciendo. Es que le digo frases a esta gente como, ese es otro tema. En la, en la, veo que los haters a veces se ponen, mira para eso, parece que no pasó tanta hambre en Cuba. No sé qué más. Y yo, ay, Dios mío, me parece este hombre que sigue viendo los videos que yo hablo. Yo le digo a la mía, mía, que yo soy un XS. Por Dios, eso no es un tema con el que se puedan meter. Mira, cuéntame un poquito de este movimiento, porque a mí me llamó la atención este flip que tú hiciste. Esto me suena como, como antes se usaba esto de, ja, lo que yo estoy haciendo con los pies, lo que yo estoy haciendo con los pies. Eso tiene un nivel, ya eso lo expliqué. Hotting de lo que sea, y ustedes cogen, ras, y se rajan. Pero a ver, a ver. Antes de que se acabe esto, yo te lo puedo hacer. A ver, yo quiero, sí, por favor, enséñame a hacer eso. Yo quiero que tú me dejes a mí unos tips, porque yo soy una persona que me ha costado muchísimo trabajo encontrar parejas. Ajá. Yo soy ya, el último que encontré decidí no enseñarlo, ¿por qué? Ya. Sufría de cosas. Ya. Dame unos tips de tú, Nati, Natilla. Dame unos tips. ¿Qué tú crees que esté pasando? ¿Cómo yo puedo conquistar un hombre? Mamá, lo primero es todo, ya es como yo lo digo en mis videos, todo es actitud. Entonces, cuando tú vas a hablar con un hombre, tú siempre, bueno, tú no tienes mucho, pero bueno, no importa. Tú coges, y siempre, que tú vas a hablar con el ese de hacer que tú le dices, dime, Nati, Nati. ¿Qué? Percito Paloma. Exacto, exacto. Ay, vieja, es que está difícil también. Tú tienes que matar con el cabello. Tú, ra. La pequeña Rapunzel. Ra. Y hay que le indique ese, y creértela, todo es actitud, y tú tienes que creértela. Yo me quedo así. Ay. Ajá, ¿qué más? ¿Me entiendes? Y tú siempre, holding. Tú tienes que dejarle saber. ¿Qué cosa es holding? Holding, agarra, lo que sea. Ah. Tú tienes que dejarle saber a él que tú te rajas. O sea, soy intimida. No, intimida y además te da hasta cierto punto de agilidad para ser. Muchacha, no te puedo explicar. Pero tú te rajas con un solo pie. ¿Por qué es uno primero y el otro después? No, eso es lo que he dejado ver ahí. Ah, ok. Pronto. Es que me estoy reservando. Pronto me van a ver. Soy lo que explica, caballero. Ya. Yo bailé muchísimo tiempo. Entonces sería como me toco el pelo y de pronto hago rajas. Un solo pie. Trata de usar vestidito con la pierna abierta ahí. Para que diga, wow, qué sensual la pelirroja. ¿Me entiendes? Ya que hay que buscar lo fuerte de uno, ¿me entiendes?